¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El almacén principal está abajo. En marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos verdaderos, aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un agente necesita ayuda! ¡Suscríbete al canal! Parece que los hijos tienen el control del almacén. Los hienas están inutilizando las cámaras. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegan refuerzos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vuelvo a verte por la cámara. El almacén está justo delante. Una vez encuentres el portátil, cógelo y vete cagando leches. ¡Suscríbete! ¡No veo venir a perder la tecnología! Parece que los refuerzos de los hijos se acercan a tu posición. ¿Lado norte o sur? Los dos, pero hay más concentración en el sur. Pero con las puertas selladas, la salida norte quedará más cerca. ¡N! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay contacto. Despejado. La información que has recuperado beneficiará a Odessa a corto plazo, pero a largo plazo no será muy útil a todos. Y no solo eso, también has dejado ese antro fuera de juego. Un agente ha abandonado tu grupo. Un agente ya no está en tu grupo.